Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aquí nosotros amanecimos bien. Un topezote. ¿Qué? Tranquilo. No era topezote, era un bachito. Vamos a la pulguis. Vamos a caminar un ratito por allá. Y a comer algo. Ahorita las vemos. Bien, muchachos, vamos a comer un mole. Mole, José está comiendo unas costillitas. Y los niños fueron a comprar gorditas. Aprovechito, aprovechito. Come, come, no conocen. No era el güero, eh. Peque, ¿cuántas te pediste? Cinco. ¿A poco sí? ¿Cuántas llevas? Yo no me quedo una más chiquita en otras dos, pero eso ya para la casa. Tiene como cinco volcanes. Vean las mascarillas que hacen ellos. Ay, qué bonitas. Muy bonitas son sus mascarillas. Gracias. ¿Qué veía ahí de la caloca? Vean, muchachas, las de la Frida. Las de la Frida. Vean, la de Frida. Vean, me gustó esta. Niña. Ya, espera, ahorita viene. ¡Ah! Y yo, niña. Aquí este, ve. Aquí este. Mira, esta está bonita también. Sí, esa. Una de esas y una de las negras. Vean las mascarillas. Qué bonitas. De la Frida. Un mandil. José me va a comprar un mandil. Y vean lo que dice. Yo le duro lo que usted me cuide. Yo le duro lo que usted me cuidamos. No sé, qué tal. Como dice, estaría bonito. Me vale que la cuide. Sí, qué bien. Sí, mire, porque ya traigo. ¿Quieres? Ándale. ¡Muy bien, muy bien! A ver si al resto el de la música no le quiere pedir dinero Ay no, que le deje su dinerito Mira que bonito es barato No, pero ya tengo ¿Qué venden aquí? Ay mira el espejo de la del aro Cuando se está peinando ¿Ese de verdad? Qué caliente está tu pelo Acá venimos a la pulgui Venimos a comer, a caminar A ver, aquí viene mi chaparrita Veanla qué bonita, qué guapa Bien peinadita Ay qué calorón Este, qué les voy a decir Ya, vamos Venimos a tomarnos Un jugo de naranja Ay es un día que vengamos nosotros Y no nos traigamos a los de nosotros Ay, después ya se lleva la Añi También yo me puedo pegar Para poder disfrutar bien la comida Soy un niño No me puedes alejar Después de hasta me tienen Olar los problemas Y no pedimos Ese muchacho diario está aquí en las esquinas bailando Ese muchacho No alcanzaron a ver Déjenles enseño las mascarillas Mascarillas que compramos en la pulga Vean, esta que es como tipo mezclilla De leche, por favor Y vean esta qué bonita está La de la Frida Y esta también Esta es la otra de De Chanel Angie agarró una de Mickey Mouse Peque una de Jordano Ellos se las llevaron Y José también ¿De cuál agarraste tú? Con mascarilla Peque agarró De Ley Oh sí, Peque agarró De Ley Y José de Jordan Yo de Jordan Están muy bonitas Pero hay que lavarlas Esas están bien bonitas Muy bonitas las de la Frida Y luego vean el mandil que me compró José También de la Frida Kahlo Vean Tiene como un cierre ¿Será una bolsita esto? Parece como bordado a mano, ¿no? Sí Está muy bonito Tiene bolsas Para que no guardes el dinero cuando haces yarda Ah, de veras Cuando hagas yarda Para guardar el dinero Ándale, sí Y luego vean lo que dice Yo le duro lo que usted me cuide Mmm Queda bonito, ¿verdad? Ajá Este es el que José me compró en La Pulguis Está muy, muy bonito Para que lo uses Para que lo use Hola, hola Muy buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Cuéntenme, platíquenme Echen chisme Bueno Pues aquí amanecimos muy bien Ya saben, con la misma rutina Ya nos estamos acoplando A esta Pues nueva rutina, muchachos Porque de primero Sí se me hacía un poco difícil Ahorita ya Como que ya va agarrando uno El ritmo Y este Y ya les digo Este ¿Qué le iba a hacer? Voy a hacer Desayuno Ya los niños empezaron clases Ellos ya se comieron una avena Pero yo me voy a hacer un Omelette Para desayunar Se me antojó Y le voy a poner espinacas Champiñones Y bueno Todo Todo esto Bueno vean Estos son los vegos De los niños Ya tienen el huevito y todo Y lo voy a dejar Al ratito Muchachas Ya está el desayuno Ya les hice a los niños Un vego Con huevito Vean Todo lo que cociné En la cazuela Y no se le pegó nada Les cuento que Que ahorita El set De ollas De De esta marca Está en descuento Súper Económico Vienen 12 piezas Ya me encargué El mío Porque Nada más Tengo tres de esta Y quería una Más grandecita Y otra más pequeñita Como para cuando hago arroz Con leche Y ya Ya me la encargué Este Ya está aquí mi desayuno Ya tengo aquí mi desayuno Mi cafecito Con mi taza Que me regaló Mi pequeñita Naranjitas Y bueno Ya está listo A desayunar Ya me llegó Mi cafetera Pero aún no la Ya tiene Dos días Dos días O tres O tres Que me llegó Y no la he podido Como que abrir Ve que está en su clase De música Y Angie Pues ya Sus clases Y bueno Ahorita las veo Provechito Provechito Déjenles Enseño Mi omelette Ya saben Ya terminé de desayunar Este Voy a abrir mi Mi cafetera Para acomodarla Abajito Les voy a dejar el link Ahorita está en descuento Desde cuándo la quería yo Desde cuándo Muchachas Así es de que Bueno Por fin me animé a comprarla Porque el cafecito Se veía tan delicioso Sigo a una muchacha En En ¿Cómo se llama? En Instagram Y diario se prepara Un café Requisimo Y se me antojaba Y dije No 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 Tengo que Comprarme Mi Cafetera Y bueno Dejen abrirla Ay Pensé que se me iba a caer Miren 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 Déjenles muestro Que trae el vaso Donde se pone el agua La escogí en este color Que es un blanco con negro Traen las cápsulas Aquí del café Y bueno Acá trae lo de la crema La leche para batir la leche Aquí vienen las cápsulas del café Aquí te dice Cómo es cada uno Y trae la La maquinita que es para la La leche Para la leche Que viene siendo esta Viene siendo esta Y bueno Ya la saqué, ya acomodé Esto se le sale Y lo pueden acomodar Si es que la taza es más pequeña Más grande Hasta donde se acomoda aquí Pero yo la voy a poner aquí Vean muchachas Como se ve ahí Está bien Bien delgadita Y mi freidora La puse Aquí Aquí luego Luego que esté A la mano Para cuando quiera Cocinar algo rápido La bajo La pongo aquí Luego la acomodo Porque Ay que tiene aquí Porque no me gusta Tener como que muchas cosas Sobre aquí Y este Es para la Para la leche Para batir la leche Tic 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 Como ven Muchachas Ya me estoy dando aquí Una manita de gato Porque me toca Que grabar Ya saben Hay que grabar Los videos Si no ¿Quién? ¿Quién los graba? ¿Quién hace todo? Pues yo Ahorita los niños Están en lonches Están comiendo Su comidita Y bueno Pues yo ando aquí Arreglándome Ya me puse el pestañón Voy a Poner una ropa Voy a grabar Un video de Shein Ya Acomodé toda la ropa Y todo Bueno Ya saben Pero Voy a tener que grabarla Ay medio hipo En la sala Porque Angie Todavía está ocupando La computadora mía Y este Porque les digo Que la de ella No No le funciona bien Pero me dijeron En la escuela Que Puedo ordenarle Una de la escuela Así que Voy a ver A ver si Si ordeno una A ver si me dan Una para ella Porque tenía pensado Como que comprar Una para mí Con más capacidad Y dejarle la mía A ella Pero en la escuela Me Me comentaron Que ellos Me pueden dar Una para Angie Bueno La prestan Todo el año Así que dije Bueno También es Muy buena opción Pero a ver Qué Y bueno Pues me voy A arreglar Cómo me duele La espalda Últimamente Me duele muchísimo La espalda Por el gusto Voy a ir A hacerme Unos exámenes Porque a veces En la noche Hasta lloro Del dolor De espalda Los ojos Se me andan Sobando Me pone Pumada Y La he pasado Terrible Terrible Ya me está cobrando Me está cobrando Mucho Lo de El gusto Pero bueno Ni modo A ver Qué Bueno Ahorita Angie Tapó el micrófono Quiero que vean Cómo estoy yo Grabando Aquí Estoy en clase Y Angie Está en su clase Vean nada más Qué cosas Con los pelos Esto es detrás De cámaras Detrás de cámaras Ya Ya puedes Encender Tu micrófono Hola Cómo andan Cómo están Yo Muchachos Ya terminé De grabar Edité Y bueno Ando bien cansada Pero Me voy a poner A hacer birria Porque tenía Carne Y como pues Para el fin de semana Dije Me voy a hacer Una birria Así ya no cocino Así que Aquí tengo la carne Aquí tengo la carne Aquí tengo la vaporera Aunque pronto Voy a buscar Una buena vaporera Porque esta La compré En una tienda mexicana Y ya se dobló Así que voy a buscar Una más buena ¿Ya se dobló? ¿Cómo se dobló? Ya está viendo Mira ¿Cómo se dobló? Sí La La olla No te entiendo Que como está Muy degradita Ya se dobló Y cuando la tapo O cuando le pongo La esa Ya no cabe La de esta aquí Sí Ya tengo aquí La carne Esta es Diez millo Y lo corto En trozos Y si pido Unos chamorritos Ahí te los regalan Los pides Te los regalan Y pues el huesito Le da muy buen sabor Si le quieren Lo pueden quitar La grasita O el cuerito A mí me gusta Dejárselo Para que no salga Tan así Y ya después Nomás lo que queda Se lo quito Con una cuchara Pero bueno Ya la limpie Ya la lavé Le voy a poner Hasta aquí De agua Como por aquí De agua Para ponerla a corter Ok muchachos Vamos a agregar Una cabeza De ajo Unas Esperen Unas hojitas Unas hojitas De laurel Sí Y media cebolla Media cebolla Después la pueden sacar Le sacan esto Ya cuando le vayan Echar el chilito Y eso Pero eso Le da muy buen sabor A la hora De que la carne Se va a poner A cocer Tengo aquí Los chiles Guajillos Si quieren desvenarlo Los pueden desvenar Y si no Pues así Como yo Cuelo bien Entonces no los desveno Pero ya todo Depende De ustedes Puse aquí Dieciocho Y los voy a poner A remojar En agua caliente No los voy a hervir Venimos a la tienda Al súper rápido Porque Nos faltan Varias cosas Agua Nos faltan Varias cosas Aquí Comprando unas cosas Que nos hacen falta Voy a agarrar Una piña Una piñita Una piña Que más Ay yo tengo tantas ganas De hacer de estos Con La mermelada Y la lechera ¿Qué más? ¿Con estos? Se necesita mucho aceite Así que es mucha grasa Pues ¿No se harán en la freidora? No Mira ahí está el chocolate Para las fresas Mira para las bananas Gelatina No quiero hacer un flan Pues No 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 ¿No es esa? ¿Cuál? ¿Esa? ¿Esa de aquí? ¿Esa? Nada más hay de este Mira De agua Oh Peque quería que unos hachidos ¿Quieres uno? Sí A ver ahorita lo probamos ¿Te vean todas las criaturas? Mira déjame llevar una de estas Para la Los Ay no madre Venimos por el café Una tropeza Con un poco la fe No decías que esta tienda estaba bien buena ¿Y qué? Oye sí Pero pues está pelona Mira tiene todo limitado Otra vez Tira la de esta ¿Por qué no agarras Oh Esta es diferente Strawberry Strawberry No es igual No sé Tira veint Pero a ver ¿Cómo se ve? Mira sale bien ¿La calamos? Sí ¿Cómo se ve de atrás? No Pero esta es líquida Ok Entonces esta está bien Esta es líquida Y no es como Sira Son de esos Sí Son de los que comemos Los pones en el garage Porque ahí en el En el refrigerador De adentro Ni cabe Ya nada No Traen un tapetito Vean cómo están Les va Les vale gorro La balacera Ok Ya cuando más o menos Está así la carne Ya cuando están Ay Es que el vapor Ya cuando está así Le vamos a agregar la sal Ok Tengo aquí una cucharita De Cominos Una cucharita De Pimentón Clavos Orégano Y unas Dos hojitas De estas De laurel Y una varita De canela Eso le va a dar buen sabor Pero a mí siempre me gusta Como que molerlo Primero Para que quede Bien Bien molita Ya que molí Todos los condimentos Voy a ponerle Los chiles Que ya están aquí El guajillo No pica No pica Pero yo aquí sí Eres tan Mucho estrés Y tú eres Loco No pica Soy Le voy a poner El vinagre Así que La espada de Miguel Crees que estamos Hablando de la espada Real de la canela La verdad Eso espero Y ya que está Así Vamos a echarle Un chile Que molesta El último sello El último sello Hay que colar Muy bien Para que salga Muy sabrosa Bueno yo siempre Le saco La más grasita Que yo pueda Con la cuchara Como todo Lo que queda Arriba Se lo saco Así Y lo pongo Ahí Ya saqué El ajo Y la cebolla Y así Hasta que quede Limpiecita Muchachas Pues ya Ya cociné La birria Ya Está lista Para mañana Está caliente Pero ya está Mañana Va a saber Más rica Porque se concentra Todo En la carne Esa tapita Anda acomodando Su ropa Que lavó Y Aquí ya dejé Los tomatitos Ahí En agua Para que se desinfecten Y el cilantro Y el cilantro Y el cilantro